La verdad es que este es el último detalle que le hago, porque yo la verdad, yo entendí que ustedes no van a hablar conmigo, y yo únicamente le hago los detalles con cariño y aprecio a ustedes. Como forma de un amigo, por decir así. Sí, la verdad es que estoy como forma de un amigo, la verdad. Y a la Isa, que eres como amigo en el grupo. A todos. Entonces, ¿por qué a todos no les es...? O sea, a Kevito, a Daniel, porque varios detalles que le has hecho son a Isa. Yo no voy a dar el que te compran hoy un solo, no es que le pagas uno. Pero para los detalles que le vas dando a Isa, le deberías dar uno a Daniel, al otro tiempo cuando le hagan otro a Isa, se lo deberías dar a Kevito, al otro tiempo a Isa. Pero bueno, Kevito lo voy a hacer con todos los dedos, pues bueno, y todos. Pero precisamente solo a Isa. Y todos permiten eso, y ahora si no, pues la verdad es que no, no se puede. Y ahí está diciendo que usted sí lo permitió desde primero, por eso que le sigue dando. Ajá, sí quiso decir eso. ¿De verdad es que sí? Sí. Con cariño. Ahí, porque desde la primera vez Isa le dio entrada, por eso ella sigue haciendo. Eso es lo que yo entendí. Le dio entrada. ¿O no entendiste así, Kevito? Yo sí. Pero pues sí, Isa, este... Bueno, mire, pues... La verdad es que como digo que ya va a ser el último, porque ya no voy a hacer nada. Tampoco vamos a pasar todo el día hablando en que si me lo acepta o no me lo acepta, ¿verdad? Mire. No, no quiero comprometer a nadie. Acéptelo. Ahorita vamos a ver qué hay que trae ahí. Pero mire, se lo voy a aceptar, no piensa usted de que solo porque la Isa me lo está obligando o pidiendo. Se lo voy a aceptar por acto de caridad, porque usted me lo está dando con cariño. Yo se lo voy a aceptar por respeto, ¿sí? Para que usted no se sienta tan destrozado de lo que ya está, ¿sí? Sin ningún compromiso. Lo voy a aceptar sin ningún compromiso, independientemente de lo que venga adentro. Yo no me voy a comprometer con nada, ¿ok? Sí, 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 sí. Bueno, mi espero que eso no traiga consecuencias, así que nada. Gracias, de verdad te agradezco por este gran detalle que me has hecho, ¿ok? Sí, así que pues, tío, llévemelo para el carro, por favor. No, aquí está, pelo. Sí, a que no, joder. O lo destapa usted o lo destapo yo. Hombre, que a mí me lo han dado. Vaya, pero destapelo entonces. Que no, está tan bonita la caja que me lo tengo que dar. Todos los regalos los hemos destapado de frente a cámara, así como usted se los va a llevar hasta el carro. Por eso mismo, para evitar cosas. Ya, destápelo, destápelo. Porque ni siquiera soy yo lo que voy a hacer. No lo saben ni nadie sabe más. No quiero saber ahorita. Destápelo, hermano. No, no, es que no quiero saber lo que viene ahorita. No, destápelo, destápelo yo. Es que no se puede. Es que es imposible que me lo destape. ¿Por qué? Vieron así tapado, ese que es. Yo lo voy a tapar, pero en la casa para que ustedes pues evitemos ciertos malos entendidos. Yo acepté que él aceptara usted también el detalle. Hombre, sí. Va, entonces destápelo aquí. pero es que a lo mejor es algo que nos comprometa y para evitar eso para ver de una vez si es nada más por chingar o por a ver qué si de todas maneras te vas a comprometer porque lo vas a destapar ahí y la delisa va a quedar con eso lo voy a destapar en la casa y si salgo pero ok ahí quedó y ya nadie lo vio más o ella sabe que viene ahí va si supiera no lo hubiera aceptado vale entonces destápelo ¿estás segura? ¿o no quieren saber que viene? yo sí ¿este tío? yo también no tanto pero pero si lo quiere destaparse yo también lo quiero si porque da curiosidad ver lo que viene en un regalo de repente al coche de chocolatito lo comemos ahorita lo comemos ahorita lo destapamos y si lo dejamos pendiente para otra ocasión hombre sí hombre destapelo a ver chocolatito van a comer bueno bueno la caja está bonita esa no me importa yo lo que quiero es ver lo que quiero es ver ¿y yo? chocolaté también ahorita en ese momento eso quiero ver ¿y yo usted? no le importa bien porque le jajaja va destapelo quiero dar la vuelta ¿qué es? la vuelta está bien detrás porque se la va a romper vale con cariño y ahí despacito mira a ver una bolsa es un tamal voy a comer la tortilla jajaja un tamal es un tamal hombre espérate 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 es mío dijo calma el hambre calma la ira calma la ira ¿qué son? son boxers son boxers es una playera y blanquita es una playera blanca ¿me lo voy a llevar para la casa? destápelo me lo voy a llevar para la casa se lo quito y ya lo destapo ¿cómo me lo vas a quitar? si está mi hermano yo me lo voy a llevar para la casa y ya que se quede es que todos los regalos siempre los hemos destapado de frente de cámara no? chingada madre ya vamos a darle de una vez pues ya basta tanto rodeo es una playera es de Real Madrid yo lo hago para evitar es una camisola mire es de Real Madrid para la Madrid como que no me da esa cara fea que está ahí quiero ver con colines con nada y así les voy a hacer cada uno de estos si lo que pegamos en el cuero el día de que ya no trabajamos juntos quiero ver Isa no creo que sea apto para mostrar es una imagen para adultos para mayor adultos ¿son bromas? enseñarlo de una vez por todas madre mire Don Elías mire esto es con rosas Isa y Amy solo quiero recalcar algo de esta foto ok que por lo que yo veo esta foto esta editada es Photoshop esta foto no se donde te la robaste porque yo la tengo en Facebook si porque tu ya no tengo idea de donde vienes si pero lo que quiero decir es que esta foto no nos la hemos tomado juntos así como que así como fue con usted que tal brother demela que te de que la camisa ya que no espérate lo estoy chequeando y para que quiero chequearlo para ver lo que esta bien de todas formas no lo voy a ver porque no lo voy a usar no porque ni va a estar así ya es un detalle es un detalle bueno mire pues Amy este no es un detalle 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 mire pues Amy así doble la mire espérate espérate solo la voy a decir como la doble ahorita la voy a doble solo quiero mostrarla espérate espérate la Elisa otra cosa quiere agarrar no porque estoy agrando de la camisa espérate espérate yo te lo doy yo ahorita lo quiero salme hacia Elisa espérate espérate te lo estás rompiendo lo van a lo van a machular lo van a machular voy a dar mi opinión solo escuche mi opinión ya luego vale espérate solo voy a dar mi opinión que voy a dar mi opinión ya luego yo te la doy si quieres pero todavía no solo déjame no pero ahorita que te esperes espérame que te esperes espérate espérate solo voy a agradecerle ya ok y para que pues por el gesto pero le voy a explicar por qué ok pero quiero que le explique bien y que le deje las cosas claras calme sirena Emi eh oh no no pasa nada mire yo pegate un poquito más para acá para que se capte en la cámara yo pues si para que se capte yo se que usted lo hizo con cariño pero después se tiene que poner para allá hágase para acá no le dirijas la mirada pues mejor mire a la cámara y me explica yo se que usted lo hizo con cariño con todo verdad pero yo le digo yo le dije que si era un regalo así como material así como algo un par de kites lo entiendo por ropa lo voy a usar pero esto es un regalo de ropa esa ropa que se usa pero por lo que viene aquí adentro que cosa no simplemente es regalar una playera sino que aquí como que está demostrando otra cosa como que cosa a ver si usted lo mal interpretó pues explique pero como se va a interpretar esto mire así como yo lo hice con usted no puede ser con todo ay porque yo no puedo con todo respeto porque a ver con todo respeto por eso vamos a ir paso a paso vamos a ir uno por uno con todo el escuche con todo el debido respeto que se merece mi tío yo no creo que sea tan lógico hacer una camisa así de mi tío tío olías e isaías verdad que no pero así como nosotros de varones si podemos pero ya así como una mujer pero ya da a entender otras cosas sí entonces creo que no yo como es que hay varias no te lo puedes poner tampoco es como que le voy a poner doña Cristina y Isaías no tiene y todavía con rocesitas hay de entender otra cosa entonces yo le digo que muchas gracias por el detalle pero se lo dejo que? eso es tuyo Isa aguarda no pero aquí la que todavía no está actualizada no le doy a la mente o mire usted que hace con él pues yo ya cumplí de dárselo y sabía que si era sin ningún compromiso y si usted lo tomó a mal pues disculpe pero la verdad es que se lo estaba dando de amistad pero si varias personas lo entendieron mal pues está bien no hay ningún problema lo agarro lo acepto y todo pero algo si le puedo decir y se lo puedo confirmar y no me importa que piensen los demás pero en mi cuerpo no se va a ver pues por mi no hay ningún problema si uno se la pone si la guarda o la tira no se ahí si es cosa suya porque ya la tiene en manos y se lo agradezco por haberme recibido porque como se lo dije que yo no se la estaba dando sin ningún compromiso sino que solo por amistad nada más y si tomó mal por las fotos ahí pues disculpe va por por eso no me hubiera puesto otra cosa no las dos fotos pero así como le digo que así como se la dice usted se los puedo hacer a mis compañeros aquí y se la puedo dar de cariño y de amistad también y